nuestro gran Fernando Echavarría Bueno señores, en la línea telefónica tenemos al más grande, el más talentoso de los músicos dominicanos, los artistas dominicanos de todos los tiempos Ramón Orlando, aquí está Bueno, que la gloria del Señor los cubra, los guarde, los llene de paz de su amor y su misericordia, muchas gracias por esta oportunidad de abrazarlo a ustedes mis hermanos y mis amigos a través de los telefónicos, como no, siempre a su orden con todo el amor del cielo para ustedes Ramón, estamos todos consternados ante este fallecimiento de Fernando Echavarría y tú como un conocedor de la música dominicana de los últimos tiempos instrumentista, músico, compositor, arreglista Como un conocedor, dile como el mayor conocedor Uno de los más grandes conocedores, exacto Tu valoración sobre Fernando Echavarría Bueno, mira, lo mejor de todo esto es que primero yo quiero hablar de Fernando como un gran ser humano tan sencillo, siempre con una sonrisa afectuosa, te recibía con los brazos abiertos y era un colaborador en la música dominicana ya usted ve que no solamente hizo éxitos que tenían que ver con su propia agrupación sino, por ejemplo, hay un éxito gigantísimo que tiene Fernando Villalona que hizo junto a Rubí Pérez, se llama Pato Robado y a nivel internacional pues su legado, su música una cosa que, verdad, en el caso de Fernando Echavarría que era prácticamente un hombre que conocía el sentido de la música dominicana y el sentido de lo que es la música caribina y el son el cual logró fusionar tan brillantemente haciendo lo que le llamábamos fusón que creo que es el único en su categoría bueno, el chichín penalti después pudo descollar y hacer cosas, verdad pero él fue el que arrancó con este sentido que le daba, verdad como dice, un poco del ritmo, del tumbado de los dominicanos y yo pienso que como compositor era brillantísimo, excelente y ha sido una pérdida muy grande para nosotros como amigo y como artista pienso que él merece un lugar de mucha preponderancia y de muchísima importancia en lo que se llama en el escenario de la música de todos los tiempos de nuestra República Dominicana Ramón Orlando, el maestro, el mayor en la música en la República Dominicana Merton Pineda, tu amigo mi amado amigo, un abrazo para ti igual, igual óyeme con esa formación que tú tienes de conocer lo que es el pentagrama lo que es realmente la música y las partituras ¿tú crees que el fusón de Fernando Echavarría puede dársele mérito para la creación de un género musical? yo creo que sí, porque yo te voy a decir aquí fue que yo comencé a escuchar aquí fue cuando por primera vez yo y ese tipo de combinación una combinación que yo realmente me quedé maravillado porque era algo que yo no lo había oído o sea, emanar de ningún país y de ninguno de nosotros músicos jamás nos vino, ¿verdad? al corazón y a la mente creativa a hacer algo como eso y eso es que Fernando tiene un lugar muy especial por este aporte para la creación de este género ¿qué es lo que él combina en la música? y omete en el pentagrama bueno, fíjate él le da un poquito él tiene una tendencia en un momento como si fuera a ser un tipo de merengue lento pero en realidad no es más lo domina el tópico de la música del son y entonces las congas ¿verdad? le dan ese sentido y el formato de la guitarra y el bajo tienen un sentido que está balanceado perfectamente balanceado en lo que es nuestro sentido dominicano con lo que es el son pienso que es algo muy ingenioso y que él merece destacarse por este aporte tú has logrado meterte y saber si tiene algo de vallenato como eres tan famoso en Colombia ¿tú crees que la música tiene algo de vallenato en su mezcla? no realmente ajá no realmente ¿y por qué gusta tanto en Colombia? porque acuérdate que los colombianos son soneros y como tú tienes un ingrediente tan alto del son dime ¿dónde te esconden? dime ¿dónde? ese es su hijo ese es tu padre del son y entonces Colombia es una ciudad sonera ya ustedes ven la locura que ellos tienen ¿verdad? con mi papá Cucovaloy porque los colombianos tienen eso en su corazón y entonces a eso se debe que él haya sido calaboreado allá en ese país que nosotros amamos tanto y es buena música una fiera allá en Colombia muchas gracias muchas gracias al maestro Ramón Orlando gracias Ramón Orlando de música yo los amo a ustedes sigan haciendo cosas buenas por este país gracias hermano bendiciones para ti también bendiciones ay como estrigueña tu piel tu corazón son vientes pienso en las 10.47 minutos buenos días adelante así te quiero buenos días buenos días adelante buenos días a ese gran equipo del sol de la mañana y lamentando la gran muerte de ese gran artista Fernando Chavarria habla Ángel Zapata ayer domingo la circuncisión número 2 del Distrito Nacional se vistió de gala con la presencia del precandidato a la alcaldía por esa demarcación Domingo Contreras donde hubo una cara que partió desde el parque de las avillas hasta recorrer gran parte de los sectores de la presidencia de la circuncisión y todo en el trayecto que recorrió el aspirante la gente reclamaba pero acompañaban con aplausos con mucha algarabía en fin gracias gracias buenos días Julio buen día espérate un momentito escúsame vamos a ver escucho Gucho Pichardo si está con nosotros Gucho Pichardo Gucho era el road manager de Fernando Echavarría quien manejó su carrera en los últimos tiempos Gucho suponemos que estás muy dolido por esta situación como está todo el país y estamos haciendo una especie de homenaje a Fernando en el sol de la mañana y queríamos lógicamente hablar contigo de la trascendencia de Fernando de sus últimos momentos y que esa significación internacional que tú también manejaste con mucho acierto ¿cómo la logró él? bueno gracias estoy todavía muy muy afectado Fernando manejó su figura aparte de que su música le gustaba a todo el mundo por su por su melodía su forma y sinceramente estoy súper ¿cómo te digo? afectado sí súper afectado aparte de de la satisfacción de que toda Colombia desde desde de los más de los más rincón de de Colombia han llamado manifestando su pesar por la muerte de de Fernando aparte de que aquí en la República Dominicana su país todo el mundo ha manifestado ese pesar de verdad que me siento agradecido muy agradecido por esas manifestaciones de de solidaridad parece que era muy importante para él este espectáculo de Dominicana para el mundo dicen que él estaba muy emocionado y quizás tenso esperando que todo funcionara bien cuidando todos los detalles no fíjate yo lo yo lo fui a buscar a elevador y entonces lo pasé por yo tú sabes que tenía problemas visuales no cosas pero estaba un poquito cuyo está curo Fernando que yo ok está bien dale llegamos y antes de entrar al camerino alguien lo saluda y habla y entonces para antes de moverse se me se desploma yo estoy alante y tengo dos personas alrededor de él que lo que lo que lo lo ayudan y entonces pensábamos que era algún subión de azúcar o o bajó el azúcar tú sabes que Fernando eh diabético precisamente alguien tenía ahí eh un aparato le tomó la azúcar y el azúcar estaba perfectamente bien entonces pero eh palideció los labios se le pusieron cenizos no reaccionaba los ojos abiertos dijo algo dijo algo antes eh lamentablemente eh quisimos llamar a 9-11 pero no digo no da tiempo de llamar a 9-11 vámonos a llevar lo lo pusimos en una silla nos lo llevamos a ver González pero cuando llegamos a ver González ya todo había pasado dijo algo en el camino fue un infarto al meocardio eh señor dijo algo en el camino no 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 él no él no dijo ninguna palabra desde que se desmayó o sea se desmayó y una y una pregunta él tenía algún diagnóstico algún padecimiento estaba bajo algún tratamiento no cardiovascular recuerda que la gente que tenemos más de 50 tenemos que beber una pastillita para para mantener el 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 la presión no él se bebía su pastilla pues normal entiende aparte aparte de su insulina de su azúcar que la tenía súper controlada tenía tenían ustedes en carpeta algún otro espectáculo aparte del del sábado si teníamos precisamente ahora a fin de mes íbamos a volar a a cartagena a colombia y teníamos algo también para santiago teníamos una actividad una actividad privada ahí en la romana teníamos boda tenía pues teníamos varias cosas pendientes eso es un indicador de que la situación económica de la familia Andrés era buena ustedes estaban estables si nosotros éramos un grupo estable nosotros la familia Andrés no es como una orquesta de esa sin menospreciar a los muchachos de que tocaban dos y tres fiestas a la semana porque era familia Andrés un grupo selectivo y no porque sea más o menos que otros pero económicamente todas las las cosas estaban bien no había ningún tipo de problema recién acabamos de llegar de Colombia que estábamos participando en el Green Moon Festival en la isla de San Andrés en Colombia eso fue el día 19 de septiembre del mes pasado y el Casandra alguna vez le hizo algún reconocimiento le hizo un homenaje bajo la presidencia de la buena amiga Maribel Contreras un soberano especial bueno pues muchas gracias Wichu muchas gracias y toda nuestra solidaridad muchas muchas gracias a ustedes gracias y un abrazo bien bien buenos días adelante muy buenos días Julio Martínez Pozo y a ese gran equipo María Nela y todo Julio la verdad que hemos perdido un gran artista un gran exponente en Fernando Echavarría en ese ritmo que como ustedes bien han aclarado y Ramón Orlando el fusón y la verdad que nosotros los dominicanos los que nos gusta ese ritmo y ese tipo de música nos sentimos muy afligidos por otro lado Julio y ojalá mañana porque sé que no hay tiempo José tú también que puedas dedicarme aunque sea dos o tres minutos a esto que te voy a decir vamos a ver ¿qué tú opinas si es verdad o es mentira de que en las primarias que se van a utilizar en ahora a finales de noviembre se va a utilizar el voto preferencial si es perjudicar perjudiciar o si es beneficioso ya que el PLD nunca se ha involucrado en lo que es un voto preferencial en una primaria no, internamente eso no cabe en el PLD porque para elegir los candidatos del PLD solamente votan los que están inscritos en su padrón eso no cabe en el partido buenos días adelante buenos días buen día soy una persona activa televidente de este programa para decirle también que anoche ya es una tarde va el volumen por favor anoche anoche Jack Natavari pasó una entrevista ah si, si, si un homenaje un programa que había hecho buenos días adelante buenos días buenos días y buenos días a todos se encuentra en el cabina en el cabina en el cabina bueno usted quiere hablarle por aquí por el aire pero dígalo dígalo entonces él no está llamando a nadie nada más estaba recibiendo pero no tiene mi nombre como él es amigo de Gonzalo Castillo que por Dios a veces él habla con Gonzalo Castillo yo soy amigo de Gonzalo y Eury, Julio a ver si por favor no termina la carretera Barahona Paraíso Barahona Paraíso sí pero ya he hablado mucho de eso pero que le siga hablando sigue hablando a Ben Merton por favor nosotros no podemos transitar Gonzalo es de Barahona que no me venda en suelo buenos días adelante buen día buen día adelante buenos días buenos días adelante si Julio si Julio adelante adelante oye eso es la persona que el rato que se comunicó que el bajo salario y tanta barbaridad que cometen y como quiera el problema gracias hermano para que pongan en carpeta eso porque el militar siempre sube bajo salario como quiera mira lo más lo más vergonzoso es ver a esos militares pidiendo bola ahí en Herrera porque no tienen con que pagar un pasaje para el sur buenos días adelante buenos días para saber que iban a hacer con el cartódromo ya tenemos para tres años más de tres años que destruyeron el cartódromo todavía no el ayuntamiento ni obra pública nos han hecho promesas bueno buenos días buenos días buenos días equipo como están todos muy bien gracias a Dios saludo a todo el equipo Freddy Mender a voz de los frailes gracias Freddy bueno con respeto al sur es verdad tenemos los sureños una gran inconformidad con nuestro gobierno y una prueba de esto es Montegrande Montegrande es una necesidad la presa para el sur en otro orden quiero hacerle un llamado a mi partido que cuando se vayan a elegir los candidatos en noviembre que tomemos en cuenta la circuncrición 3 a Francisco Lirazo el candidato del medio ambiente ¡Cambio fuera! ¡Cambio fuera! ¡Cambio fuera! ¡Cambio fuera! ¡Suscríbete!